Vamos con los detalles del pronóstico del tiempo. Para Puebla Capital, hoy esperamos una temperatura máxima de 25 grados, una mínima de 13, ya rondamos por los 14, con una alta probabilidad de lluvia, por supuesto de que llueve, llueve. Para mañana sábado, la máxima alcanzará los 24 grados, con un 80% de probabilidad de lluvia. Y para el domingo, la máxima será de 24 grados también, con un 70% de probabilidad de lluvia. Así que téngalo en cuenta, maneje con calma y saque paraguas, evidentemente. Para Tlaxcala, este será un fin de semana lluvioso. La máxima, esperada es de 24 grados, serán días con viento insistente, con lluvias insistentes, con frío. Téngalo en cuenta también. Para la capital del país, hoy la máxima será de 25 grados. Para mañana y el domingo, la temperatura descenderá un poco, ya será de 23 grados como máximo y se espera claramente condiciones de lluvia. Vemos el pronóstico para las playas. Para Veracruz, por ejemplo, la máxima el fin de semana es de 31 grados. Sí, parece un poco caliente, pero tiene alrededor de un 70% de probabilidad de lluvia. Y en el caso de Acapulco, se espera una máxima de 30 grados, pero ¿qué cree? Con lluvia también. Y en cuanto a espectáculos, ¿el abrazo de Bon Jovi salvó del suicidio a una persona? ¿Cómo logró Bon Jovi esto? Se lo cuento más adelante. Muy buenos días. Gracias. Gracias.